Saludos a toda la afición anatómica, seguimos trabajando, seguimos haciendo contenido de calidad y hoy les traigo un video que ha sido muy pedido que es el video de articulación de la rodilla los invito a que se suscriban a este canal de anatomía fácil por José Sánchez aquí en la esquina inferior derecha usted le da click y automáticamente queda suscrito al canal y puede ver así todos los videos que hay en el canal que son más de 120 y así aumentamos también el número de seguidores y el número de like que tiene el video si te gusta al final no olvides regalarme un like entonces este video de articulación de la rodilla es una de las articulaciones más complicadas que tiene el cuerpo humano a mi en particular me parece la más complicada por lo incongruente de sus formas y la cantidad de elementos articulares que tiene hoy para hacer su estudio más fácil muchos libros lo usan o lo describen de una manera distinta yo me voy a basar más en el Latterjet y un poquito en el Garner de anatomía sin embargo van a ver que todos lo explican de una manera distinta o lo clasifiquen de una manera distinta pero al final es el mismo contenido vamos a hablar de 5 puntos principales en este video primero hablaremos de las superficies articulares de esta gran articulación de esta triple articulación de los meniscos luego de los medios de unión y por último hablaremos de la membrana sinovial y de los movimientos que pueda hacerme la articulación es muy importante que presten fija atención en el video vamos a comenzar hablando como les dije de las superficies articulares dentro de la clasificación de articulaciones que ustedes para entender este video tienen que ya haber visto mi video de generalidades de articulaciones porque si no no va a entender ni papa de este tipo de articulación y de los movimientos que ella puede hacer esta es una articulación muy especial que es incluso difícil de clasificarla dentro de las articulaciones sinoviales sin embargo la mayoría de los textos coinciden en que es una articulación bicondilia especial vean el nombre que le dan una articulación bicondilia especial es decir se comporta como una condilia pero tiene unos movimientos que la hacen un poquitico más allá de lo que hacen las bicondilias normales antes se decía que era una troclear las trocleares o en bisagra nada más hacen flexión y extensión y eso es falso porque hoy en día sabemos que la roya puede hacer incluso 6 movimientos o sea jamás va a ser una uña o sea de hecho los textos viejos dicen es una troclear especial entonces vamos a quedarnos con la nómina actual que habla de que es una articulación bicondilia especial como es una triple articulación va a estar formada por 3 huesos vamos a ver que la superficie articular más superior va a ser la que le dejan los cóndilos del fémur recuerden que la parte distal del fémur tiene 2 cóndilos y cada uno está revestido de cartílago hialino de hecho la parte más gruesa de este revestimiento de cartílago hialino es esta capa bicondilia o esta capa de cartílago y la parte más gruesa mide de 2,5 a 3 milímetros luego tenemos la superficie articular tibial recuerden que la parte o la epífisis proximal de la tibia tiene dos grandes cavidades que llamamos cavidades condilias estas cavidades también están revestidas como ven aquí cada una por cartílago hialino su parte más gruesa mide hasta 4 milímetros de 3 a 4 milímetros y la tercera superficie articular es la de la rótula la de este hueso sesamoido importante ella va a dar dos carillas articulares cada una para cada cóndilo femoral porque al final la rótula solamente se articula con el fémur mientras que el fémur se articula tanto con la rótula como con la tibia algo importante que tienen que saber es que el peroné no participa en la articulación de la rodilla él es un hueso que tiene que ver con la articulación abajo del a nivel de la estraga o a nivel del tobillo pero no participa en la articulación de la rodilla porque van a ver que está bastante lejos de la propia articulación en sí entonces vean que las superficies articulares son bastante incongruentes no existe un calzado como tal como las bicondilias normal y por ende es que la articulación se hace tan tediosa y tan larga de aprender sin embargo yo las voy a hacer lo más corta y lo más precisa posible en esta visión para que no se confundan esto que estamos viendo aquí es anterior tanto para la imagen de arriba como para la de abajo esta imagen de abajo es la cara inferior del fémur del fémur del lado derecho y esta imagen de arriba es una visión superior de la tibia del lado derecho ya saben que esto es anterior y esto es posterior igualmente esto es anterior y posterior es como la imagen como que haga un sándwich y le levante la tapa y la ponga al revés pero encima de la tapa de abajo del sándwich para que puedan entender esta imagen que ustedes ven aquí aquí se ve muy bien las superficies articulares del fémur como ustedes pueden ver aquí en los dos cóndilos femorales y aquí vemos las superficies condiles o también llamadas glenoideas de la tibia en esta visión podemos ver como son las carillas articulares una lateral y una medial con respecto a la rótula que ya saben que se va a articular con ambos cóndilos cada una de estas superficies del fémur vamos a hablar ahora del segundo componente de esta articulación que son los meniscos fibrocartilaginosos o también llamaban antes lo llamaban cartílagos semilunares o simplemente menisco es el nombre actual que se le da estas son unas estructuras bastante importantes que son intraarticulares esto es muy importante están adentro de la articulación no la vas a poder ver jamás desde afuera estos meniscos cuando nosotros hacemos un corte sagital como en el caso de esta imagen vemos que son triangulares al corte vamos a ver una superficie bastante ancha y alta que es la que está más externa con respecto al centro de la articulación y vamos a ver una superficie más fina más puntiaguda y libre de paso que ve hacia el centro de la articulación esta parte externa más adelante les voy a explicar cómo ella se articula con lo que son los cartílagos fibrosos de la cápsula los ligamentos fibrosos pero no los cartílagos los ligamentos fibrosos de la cápsula mientras que vamos a ver que el borde interno es bastante libre entonces ya seguimos con el video no se vayan a despegar del mismo te invito a suscribirte aquí en la esquina inferior derecha dale click y no olvides darle like al video es de vital importancia que ustedes se suscriban al canal aquí en la esquina inferior derecha dale click y automáticamente queda suscrito al canal siguiendo entonces con estos meniscos en esta visión superior de la cavidad tibial de los cóndilos tibiales podemos entender cómo es la disposición de ellos fíjense que son dos como esto es anterior estamos hablando del mismo inferior derecho esto sería el menisco externo y este sería el menisco interno vamos a ver la diferencia entre los dos pero básicamente ustedes ven el grosor ustedes ven lo monstruoso que son los cóndilos femorales y entienden por qué tienen que existir los meniscos porque simplemente las cavidades glenoideas de la tibia son muy pequeñas con respecto a la monstruosidad de fémur que hay de manera que para yo alargar esas cavidades glenoideas esos cóndilos profundizarlos tengo que tener esos meniscos esa es una de sus principales funciones profundizar esos cóndilos y hacer eficiente la articulación además que son superficies que sirven para la amortiguación porque recuerden que la rodilla carga el peso de todo el cuerpo una articulación que está sometida a mucho estrés y esto ayuda a la amortiguación y también ayuda a una correcta lubricación todo eso es que es tan importante para que una persona camine que tenga los meniscos indignes y ustedes ven que esas personas que tienen patología de menisco siempre tienen problemas para caminar que es más frecuente de lo que ustedes se imaginan entonces de manera general esos meniscos van a tener dos caras una cara que ve hacia el fémur que sería su cara superior una cara que está viendo hacia la tibia que es la cara inferior dos circunferencias una externa que es en donde se inserta la cápsula fibrosa de la articulación que es todo esto que ustedes ven aquí y una superficie o circunferencia interna que es la que me queda libre hacia el centro de la articulación además de esto va a tener dos cuernos también denominados astas un cuerno posterior o hasta posterior hablo de cada uno de los meniscos y un cuerno o hasta anterior cada uno de ellos son los que se insertan y fijan los meniscos a la tibia ellos están pegados a la tibia simplemente esa es la de donde ellos se agarran el fémur está arriba articulado pero no está pegado al fémur como tal los meniscos vamos a hablar de la diferencia de cada uno de los meniscos empezamos con el menisco externo vean que primero la diferencia es un poquito más pequeño en la circunferencia total y es casi una circunferencia completa de hecho se describe que casi tiene el círculo completo casi tiene una forma de O entonces el hasta anterior que sería esta que está aquí se va a insertar en la zona intercondilia anterior ustedes tienen que dominar muy bien la tibia que en mi canal está un video de tibia para que puedan entender a qué me refiero con zona intercondilia anterior y se inserta en esta zona intercondilia anterior a través de unos ligamentos fibrosos y en la parte posterior el hasta posterior se inserta en el tubérculo intercondilio medial o lo que antes se llamaba espina intercondilia medial en el tubérculo eso es con respecto al menisco externo el menisco interno es un poco más largo en sentido antero posterior fíjense ustedes pero no es un círculo completo sino que se dice que aproximadamente algunos autores dicen forma tres cuartas partes otros dicen dos tercios de un círculo completo entonces se describe que tiene una forma de una C con concavidad lateral entonces este menisco medial que es el mismo menisco interno su hasta anterior que sería esta se inserta a nivel del borde anterior de la meseta tibial pero su hasta posterior a través de este ligamento que ustedes ven aquí llega hasta la zona intercondilia posterior la mnemotecnia importante para usted acordarse de los meniscos es esta OS OS significa que el E de externo tiene forma casi de O mientras que el I de interno tiene una forma de C para que se acuerden fácilmente cuál es una forma de estos meniscos O es O externo C interno a eso se refieren con los meniscos vean esta visión superior de la tibia estas serían las cavidades tibiales esto sería lo que ven en azul la inserción de las astas y lo que ven en roja serían los los ligamentos cruzados como no hemos visto los ligamentos cruzados vamos a quedarnos con la inserción de los meniscos fíjense ustedes que este sería el menisco externo el lugar donde se inserta en la parte anterior en la zona intercondilia anterior mientras que en la parte posterior llega el tubérculo intercondilio medial vean que es el medial que se inserta no toca el lateral mientras que si nos podemos a ver la inserción del menisco interno vamos a ver que la parte anterior está muy cerca de la meseta tibial por eso que se llama borde anterior de la meseta tibial mientras que la parte posterior está en la zona intercondilia posterior igualmente aquí se ve lo más abierto que es el menisco interno y aquí se ve lo mucho más cerrado que es el menisco externo terminamos entonces con las superficies articulares terminamos con lo que es los menisco fibrocartilaginoso vamos a hablar ahora de los medios de unión como tal primero la gran cápsula articular que ya es la que me forma un verdadero manguito de la articulación esta cápsula articular que es una cápsula fibrosa rodea por encima de los cóndilos femorales de hecho se separa de la parte cartilaginosa de 0.5 a 1.5 centímetros mientras que la parte inferior que es la que rodea la tibia recuerden que el peronero no tiene nada que ver está muy cerca de esa parte cartilaginosa que envuelve o que tapiza mejor dicho a los cóndilos tibiales y está tan cerca de ellos que está separado apenas de 0.2 a 0.3 centímetros en la parte anterior ahora esta cápsula articular no es completamente hermética en la parte anterior ustedes van a ver que está interrumpida justamente por las rótulas de hecho la rótula es la que tapa la parte anterior de esta articulación mientras que la parte posterior aquí se ve todo el corte no sé si lo logran ver de la cápsula articular aquí se lo señalo en rojo está interrumpida por estos ligamentos que ustedes ven aquí que son los ligamentos cruzados que veremos más adelante algo importante de esta cápsula articular que se los he dicho al principio del video es que ellos se adhieren o ella se adhiere a la parte externa de los meniscos de manera que la parte interna es la que me queda libre y la parte externa está pegada a esos meniscos esto hace que se me formen dos zonas con respecto a estos meniscos una zona que está por encima que es una zona muy amplia que se llama zona suprameniscal o supramenisquia y una que me queda por abajo que es más corta que es la que está en contacto con la tibia que es la zona inframenisquia o zona inframeniscal en la parte anterior vamos a ver que los medios de unión de esta articulación está dado por el ligamento rotuliano recordándoles a ustedes que si ya estudiaron la musculatura de la región femoral del muslo que también está en mi canal ese video este ligamento rotuliano no es más que la prolongación del mismo tendón de inserción del músculo cuádrice femoral esta región anterior con respecto a esta rótula está formada por también dos aletas o dos alerones una aleta que ya vamos a denominar aleta interna o aleta medial de la rótula y esta que sería la aleta externa o la aleta lateral de la rótula estas tres estructuras me refiero al ligamento y a las dos aletas son las que me refuerzan a la cápsula articular por delante vamos a encontrar unas estructuras que son bursas hay muchísimas en la rodilla pero las que más estudiamos son tres una que me queda por delante de la rótula que es la bursa pre-rotuliana y dos que me quedan por debajo de la rótula en relación al ligamento rotuliano que es este que es una bursa infrarotuliana superficial y una bursa infrarotuliana profunda además vamos a ver el cuerpo adiposo que es el que me ayuda a la amortiguación cuando estamos de rodilla que es la bolsa adiposa infrarotuliana que lo podemos ver en todos los atlas y la podemos ver en todos los modelos anatómicos que encontramos comúnmente en los laboratorios existe también un ligamento que es intraarticular que me une a los dos meniscos en la parte anterior es el único ligamento que me une a los meniscos que es el ligamento transverso de la rodilla o ligamento transverso meniscal también lo llaman fíjense usted aquí el peroné que se lo nombré muchas veces como él se inserta o se inserta no es el nombre se articula con el epífisis superior de la tibia pero no tiene nada que ver con la articulación de la rodilla por eso es que no lo vamos a nombrar jamás en el video vamos a hablar de los ligamentos que me refuerzan la parte posterior de la cápsula primero con una prolongación de este músculo que es el músculo semimembranoso esta prolongación la denominamos ligamento popliteo oblicuo vean que está más posterior incluso que la cápsula articular y también tenemos un ligamento que envuelve a la parte posterior de este músculo que es el músculo oblicuo que es el ligamento popliteo arqueado entonces este sería el popliteo arqueado y este sería el ligamento popliteo oblicuo existe un ligamento que puede hacer dos cosas o pasa por detrás de los ligamentos cruzados este es un ligamento intraarticular por eso no lo vamos a ver por fuera de la cápsula sino más bien por dentro que este ligamento puede pasar por detrás de los meniscos recibiendo el nombre del ligamento menisco femoral posterior pero también puede pasar por delante de los meniscos en algunas personas y en ese caso lo vamos a denominar ligamento menisco femoral anterior es el mismo ligamento que recibe el nombre distinto de acuerdo a la persona en este caso es un ligamento menisco femoral posterior vean que va de la zona intercondilia femoral hasta el menisco externo en la mayoría de los casos muy pocas veces lo vamos a ver en el menisco interno los ligamentos laterales que me refuerzan a esta articulación son los ligamentos colateral vamos a ver un ligamento colateral medial o ligamento también llamado colateral tibial que va desde el cóndilo medial del fémur hasta la superficie digamos condilia medial en este caso de la tibia también tenemos un ligamento colateral externo llamado ligamento colateral peroneal que va desde el cóndilo lateral del fémur hasta la cabeza peroneal muy cerca del apófisis estilovides del peroneo los ligamentos cruzados que son uno de los más importantes denominados así son intraarticulares son ligamentos importantes para la estabilización de esta articulación estos ligamentos cruzados que son lugares muy frecuentes de patologías se llaman así porque están todos los que se cruzan tanto en sentido transversal como en sentido anterior o posterior vamos a ver uno por delante que es el ligamento cruzado anterior y uno por detrás que es el ligamento cruzado posterior algo importante quien le da el nombre de anterior y posterior es su inserción en la tibia ¿por qué les digo eso? porque cuando ustedes vean el origen de ambos ligamentos cruzados van a ver que tanto el anterior como el posterior se originan en la zona intercondilia femoral pero el posterior está en su origen anterior con respecto al anterior es decir el anterior en su origen es posterior el posterior es anterior entonces el nombre lo damos es porque cuando ellos comienzan a descender este que es el posterior que comienza anterior con respecto al anterior cruza por detrás y se inserta posterior en la zona intercondilia posterior de la tibia mientras que el anterior que primero es posterior con respecto al posterior es inserta por delante porque se cruzan por eso que olivia se cruzan en sentido transversal pero también en sentido anterior posterior esos dos ligamentos se cruzan en esta visión posterior vemos igualmente a la anterior que vean que aquí se origina posterior con respecto a este y el posterior que se origina anterior con respecto al anterior pero lo importante es que cuando se inserta el posterior lo hace en la zona posterior de la tibia en la zona intercondilia posterior mientras que el anterior lo hace en la zona intercondilia anterior y de allí es donde reciben el nombre en la inserción de la tibia son ligamentos totalmente intraarticulares son los más profundos que vamos a encontrar a nivel de la rodilla y podemos ver en esta imagen lo que es la inserción a nivel de la tibia vemos que el ligamento cruzado posterior lo hace en la zona intercondilia posterior y el ligamento cruzado anterior en la zona intercondilia anterior la anemotecnia para nosotros aprendernos la rodilla o la parte de los ligamentos cruzados nada más es AEPI esto es con respecto al origen o la inserción superior AE significa que el ligamento cruzado anterior se origina en el cóndilo externo como lo pueden ver aquí recuerden que este es el anterior mientras que PI significa que el ligamento cruzado posterior se origina en el cóndilo interno a eso se refiere la anemotecnia AEPI para terminar vamos a hablar de la membrana sinovial esta membrana sinovial está revistiendo todas las superficies articulares tanto de la tibia como del fémur como de la rótula de hecho anteriormente ya se inserta en la rótula y está protegida por fuera por lo que es la cápsula articular de la rodilla existe un ligamento interno en la cápsula sinovial no lo vamos a extender mucho con ella que es el ligamento adiposo este ligamento adiposo vamos a verlo como una banda fibroadiposa que va a ir desde la zona intercondilia femoral hasta la parte inferior y posterior de la rótula algo importante que tenemos que saber es que la membrana sinovial mezcluye a los ligamentos cruzados fíjense ustedes como aquí viene viene por la zona intercondilia envuelve el ligamento cruzado anterior por delante sigue hacia atrás de manera que hace que los ligamentos cruzados sean extra digamos sinoviales mientras que deja los meniscos adentro de la zona sinovial y hace que los meniscos sean intrasinoviales los movimientos que vamos a ver en esta rodilla lo más importante son el de flexión y extensión que es el movimiento mayor amplitud que tiene con una digamos amplitud que va de 130 a 160 grados también existe un movimiento de rotación lateral y medial que se ve muy bien cuando nosotros flexionamos a la rodilla sobre el muslo ustedes siéntense y van a ver como pueden rotar medialmente a la rodilla haciendo los movimientos de abducción y aducción del pie eso lo hace la rodilla si ustedes lo tratan de hacer parado es decir con la rodilla en extensión al ustedes tratar de hacer inversión y inversión del pie lo que están haciendo es un movimiento en la cadera el de la rodilla se ve cuando ella está en flexión y un tercer movimiento que es el movimiento de inclinación lateral y medial que es el que ocurre cuando tratamos de pegar rodilla con rodilla y cuando tratamos de separarlas cuando estamos parados es un movimiento especial de inclinación y es lo que hace que esta no sea una simple articulación condilia sino que sea una articulación condilia especial o bicondilia porque está formada por dos cóndilos este fue entonces todo el video muchachos espero que les haya gustado que no haya sido tan largo suscríbete al canal nuevamente te invito y dale like al video si te gustó y dale like al canal y dale like al canal y dale like a like y dale like a like